Hola, bienvenidas al canal. Gracias por seleccionar este video. En esta ocasión les traigo esta bolsita con los personajes de Frozen, que además de dulcero nos puede servir como bolsa para regalo. Vamos a necesitar papel de china en color azul, cartón corrugado en color azul con medida de 37 x 14 cm, un cuadrado de cartón de 13 x 13, tres tiras de foamy en color azul con medidas de 37 cm x 3 cm cada una, tijeras, silicón y recortes o stickers con los personajes de Frozen. Iniciamos haciendo un cilindro con el cartón. Vamos a pegar el cilindro sobre el cuadrado de cartón. Presionamos por los lados para que adquiera una forma ovalada. Recortamos el cartón que sobra. Recortamos el cartón que sobra. pegamos una de las tiras en la parte de abajo. Pegamos una de las tiras en la parte de abajo. Pegamos una de las tiras en la parte de abajo. Recortamos el foamy que sobra. La otra tira la pegamos en la parte de arriba. La última tira la utilizaremos para formar el asa de la bolsita. Colocamos el recorte con los personajes de Frozen. Y por último colocamos dentro el papel de china. Así va a quedar la bolsita. Gracias por ver el video, espero que haya sido de su agrado. Si es así, no olviden regalarme un me gusta y compartir en sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!